Esta es la foto que usan, no sé por qué, parece ser que el coronavirus me ha hecho perder el pelo y quizás es un efecto secundario, no lo sé, es todo muy raro. Y este es el mensaje, urgente. Este señor infectado con COVID-19 está tosiendo a la gente en la cara. Se le ha visto caminando por la principal del barrio Camilo Torres. Llegó desde Bogotá y responde al nombre de Raúl Abduzcan García Farfán. Si alguien lo ha visto, por favor, avisar a las autoridades. Compartan doscientos y pico comentarios diciéndome de todo y cinco mil compartidos. Y Edwin Rodríguez dice compartan la foto y si lo ven, traten de alejarse y llamar a la policía. ¡Qué hijos de puta de verdad!